Muy buenas a todos, soy MOL y vengo a traeros una nueva sección de vídeos sobre cómics Fijaos lo que nos ha gustado, Batman contra Superman, que hemos hecho una nueva sección solo para ponerla a parir Batman contra Superman tiene bastantes fallos, pero nosotros vamos a destacar solo 10 Los 10 peores fallos que nos parece que esta película tiene Pero bueno, así en vuestras manos queda decidir si está bien o no Razón 1, tomarse demasiado en serio Está claro que Zack Snyder no es Christopher Nolan, igual que Superman no es Batman Por lo tanto no puedes tratar a Superman de la misma manera que se ha tratado a Batman hasta ahora en el cine Está claro que Superman tampoco es la versión que nos trajeron en los años 70 con Christopher Reeve Pero es un personaje mucho más blanco y mucho más luminoso que lo que da El Caballero Oscuro Por lo tanto no puedes poner ese filtro gris en toda la película y ponerlo todo ¿O tan serio? Vale, no puede ser que Henry Cavill tenga que fruncir tanto el ceño que se le van a juntar las dos cejas toda la película Por favor, todo tan serio, todo tan profundo y tan sobrio Estamos hablando de Superman, no estamos hablando de, yo que sé, la lista de Sidner o Guerra y Paz No hace falta, es una película de cómics, tiene que ser divertida Y es el principal fallo de la película, que no es divertida Es una película muy plomiza y muy aburrida Razón 2, el montaje de la película A ver, la película, sobre todo en los primeros momentos, tiene escenas muy rápidas Muy pa, 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 dos, tres minutos, dos, tres minutos, dos, tres minutos, muy rápidas Pero aún así se hace plomiza Porque son escenas completamente insulsas Que no añaden nada, no nos interesa a nadie Nadie que vaya al cine va a querer ver una vez más la muerte de los padres de Bruce Wayne Pero a ver, si ya sabemos cómo mueren, ya sabemos cómo es el collar de perlas de la madre Ya sabemos cómo es el asesino No hace falta que nos vuelvan a contar durante cinco minutos de peli Ya conocemos de sobra la muerte de los padres de Batman Ya conocemos dónde surge Batman Ya conocemos que es un personaje atormentado No me pongas tres veces la misma pesadilla del pobre niño en el pozo con los murciélagos No me pongas muchas escenas que sobran Y es que a pesar de que la película adora dos horas y media Se hace eterna Y sobra como la mitad del metraje Sobra muchísimo Entonces, por favor, un poco de edición Si se supone que han recortado dos películas que iban a decir inicialmente en una sola Hacedlo bien Razón Tres Lois Lane A ver, otra vez vuelve a ser el mismo lastre que hubo en Man of Steel Lois Lane solo sabe poner cara de pena De echar a llorar Y ser recogida y salvada constantemente Porque es que, a ver, analicemos la primera escena Lois Lane aparece en mitad del desierto haciendo alguna investigación periodística Y claro, por supuesto, la secuestra Eso pasa Lois Lane le pasa siempre Y bien Entonces aparece Superman Y le recupera, le rescata Pero claro, Lois Lane recupera una bala Empieza a investigar Es una periodista muy lista Tan lista que descubre que es un plan maligno Porque es una bala muy rara Que no va a haber en otro sitio del mundo Que en el gobierno americano Por supuesto, nadie investiga armamento Excepto el gobierno americano Así que Lois Lane Empieza a dar vueltas Y da un montón de paseos por toda la película Sin hacer absolutamente nada Sin aportar absolutamente nada Salvo ser rescatada una y otra vez por Superman Ya que no tiene ningún tipo de personalidad Ningún tipo de carisma Solo sabe poner cara triste Y estar así como Ines toda la película Razón cuatro Los padres Otra vez los padres Ya hemos hablado de los padres de Bruce Pero es que también vuelven a aparecer los padres de Clark En esta película Ojo, no solo la madre Sino nuestro amigo Kevin Costner En el papel de Packend Otra vez Porque el hecho de que esté muerto No significa que no pueda salir en la película Por supuesto, los padres Es otro de los grandes fallos de la película Ya que, por un lado Vale, los padres de Bruce definen al personaje Pero los padres de Clark Kent No sabemos muy bien qué definen En una escena magistral La madre de Clark le da el gran consejo de Oh, mamá No sé qué hacer con mi vida Hijo mío Haz lo que la humanidad quiera O no Tú mismo Haz lo que te salga del pito De verdad Cambiando las palabras Pero ese es el consejo Haz lo que quieras O no Tú mismo Grandes consejos paternales Pero es que otra vez vuelve el gran Kevin Costner Apirando piedras Porque no tiene otra cosa que hacer En una visión Que tiene el pobre Clark Y le da un consejo tan insulso Que de hecho ni se me ha quedado en la cabeza Pero no sirve para nada en la trama Razón 5 Cameos y referencias futuras La película Como Dzekiel hace las cosas diferentes En lugar de hacer varias películas de orígenes Y juntarlas Igual que hizo Marvel en Vengadores Lo decide hacer al revés Hace una pelota Llamada Batman vs Superman Que después en un futuro Se va a pelis de origen de Wonder Woman Pelis de origen de Cyborg Pelis de origen de Aquaman Etcétera Todas estas referencias Nos llevan a un futuro aproximadamente de 2020 y algo Hasta que podamos ver Las películas de orígenes de todos los personajes Y es que además No es necesario incluir Por ejemplo La visión de Batman Que mola mucho Y que está muy bien ver a Batman Con el traje de hijo rojo Porque es eso Pero no nos trae nada En la película No aporta absolutamente nada Más allá de una escena un poquito molona Que te saque de la monotonía De la película Y luego también Tenemos a personajes como Wonder Woman Que está perfecta Gal Gadot en su papel Pero si somos un poco objetivos No aporta nada en la película Salvo un par de Tollinas en la escena final También tenemos la escena de Batman También uno de los archivos secretos Donde aparece Aquaman Wonder Woman Flash Que sería la escena perfecta A post créditos Para dejarnos con ganas De un poco más Pero en lugar de eso Como tienen que hacer las cosas Un poquito diferentes Aparece en la mitad La mitad de la película Que lo ves Y dices Correcto Está muy bien Pero no me aporta mucho Y termina la película Esperas ver algo más Que no llega Y te quedas con unas ganas enormes De haber visto una película decente Razón Seis Los villanos A ver Está claro que después de muchos años de guión No han podido ser capaces De hacer una historia decente Donde solo esté Batman Y solo esté Superman Entonces han tenido que meter No uno sino dos villanos Y ya sabemos que eso no suele ser buena idea Si no recordemos Batman y Robin Batman Forever Etcétera Grandes películas Para decir algo Tan grandes como Batman contra Superman Por lo tanto En esta película tenemos a nuestro amigo Lex Luthor El mayor villano de Superman Interpretado por Jace Esenberg Eres un psicórico Esa es una palabra de cuatro sílabas demasiado grande Para las mentes pequeñas Jace Esenberg hace un gran papel La verdad es que hace un papel buenísimo Si fuese el Joker No es el Joker Porque cualquiera que viese la película Y no supiese qué personaje es Podría pensar que es un Joker joven Un poco más Más forma de pasta y tal Porque sus histrionismos Y sus movimientos espasmódicos Que hace constantemente Quedaría muy bien con el Joker Incluso esa escena tirando Fotos a Superman De mira qué malo soy Cómo maltrato a tu madre Sería muy grande para el Joker Pero no Estamos ante el que se supone Que es la mente criminal más grande Del mundo de DC Lo cual es muy triste Por otro lado tenemos A Doomsday Doomsday Que Zack Snyder dijo Que cualquiera parecía con Doomsday Era pura casualidad Efectivamente Salvo porque le llaman directamente Doomsday Zack Snyder Si dices que un personaje No es un personaje No le llames como tal Por lo menos Por lo tanto Tenemos a Doomsday Otro de los grandes villanos De Superman Porque no hace falta Meter villanos de Batman Claro Doomsday en los cómics Es un personaje grande y fuerte En la película Es un personaje grande y fuerte Que tira rayos por los ojos Y hace explosiones de energía Muy lógico todo Porque a ver Doomsday En la película Aparece Es un bebé probeta Kriptoniano Hecho con los restos De Zod Y la sangre de Luthor Entonces Como todo es muy lógico En esta película Es una masa amorfa De 3 metros de alto Con hiperfuerza Muy bien Razón 7 Tenemos el plan maligno De Lex Luthor El plan maligno Que es el argumento principal De la película Ojo Vamos a pensarlo claramente Lex Luthor Sabe donde está la kriptonita Ping Vale Lex Luthor Quiere la kriptonita Y pide a los senadores Que le den un permiso Para traer la kriptonita Además De paso Iba a hacer un arma Contra Superman Pero necesita el permiso Del senado Para poder traerse la kriptonita Los senadores Le dicen que no Le da igual Se la trae Y lo bueno así Los senadores Que le han dicho que no Llegan a un acuerdo Para darle Acceso al cuerpo De Zod Ojo Pero el cuerpo de Zod No había estado siendo Sujeto de experimentos Antes De tener la kriptonita Bueno Con la nave de Superman Y el cuerpo de Zod Lex introduce el cadáver de Zod En lo que parece Una piscina de caldo de pollo Se corta la mano Da su sangre Para hacer un engendro kriptoniano Bien Eso tarda en hacerse un rato Entonces Mientras tanto Decide Que Superman Es una amenaza A pesar de que Lo que está haciendo Ya es una amenaza Para Superman Entonces Mientras por otro lado Batman También decide Que Superman Es una amenaza Y le decide Robar la kriptonita Lex piensa Que la mejor manera De eliminar a Superman A pesar de que Ya está haciendo un engendro Para ello Es enfrentar a Batman Contra Superman Ya que Batman Tiene la kriptonita ¿Cómo no sabe Lex Que tiene la kriptonita? Porque Batman Siempre firma sus trabajos Con un bonito Bactarán Muy bien Batman Por un lado Tenemos a Batman Con kriptonita Y a Superman Pululando por ahí Pero Lex En un arranque de inteligencia Quizá el único De toda la película Se da cuenta Que ese reportero Con el pelo de lado Y las gafitas Se parece demasiado A Superman Pero bueno Bruce Wayne Frente a Clark Kent Me encanta Me encanta Juntar a las personas ¿Qué tal? Lex Hola ¿Qué hay? Lex Es un pla... Oh vaya Menudo apretón de manos Yo no me metería Con él Secuestra A la madre de Superman En un sitio Que ni siquiera Él sabe Y la amenaza De muerte a Superman Para que luche Contra Batman Muy bien Lex Por un lado Tienes a un engendro Para destruir a Superman Y por otro lado Has aprovechado A Batman El caballero oscuro Para que mate a Superman Entonces ¿Para qué Quieres tantas historias Si lo único que quieres Es eliminar A un alienígena Del mundo Razón Ocho La gran pelea De Batman Contra Superman La escena Que todo el mundo Esperaba La verdad Que vamos a llegar Un poco De donde viene Hasta donde va Veamos Batman Durante la gran pelea Final de Man of Steel Pues Asiste Impotente A tanta muerte Y destrucción Que Superman Hace por Metropolis Entonces Dieciocho meses después Aproximadamente Pues eso Batman lleva Aguantándose rencor Y odio Que solo Batman Puede hacer Porque Batman Tiene mucho de eso Para destruir a Superman Que cree que es una amenaza Muy bien Tenemos a Batman enfadado Por otro lado Tenemos a Superman Que considera que Batman Es juez jurado y verdugo De su ciudad Pero a ver Espera ¿Superman no es también Juez jurado y verdugo De todo el mundo? ¿Qué cosas? Bien Tenemos a Superman Que quiere destruir a Batman Porque le considera peligroso Y a Batman Que sabe que Superman Superman es peligroso Que también le quiere destruir Así que durante dieciocho meses Ha estado gestando Una enemistad Ahí a fuego lento Dale Fuego lento Y al final Tras una amenaza de muerte De Alex Luthor Llega la pelea La pelea la verdad que Una cosa buena Son las escenas Haciendo en la película Y no hay nada que reprochar Pero ojo El final sí Porque al final Cuando ya Batman tiene Con una lanza de Kriptonita A punto de matar a Superman Superman dice Ay no me mate No No me mate Marta Tiene la Marta Oh Marta Yo también Conozco una Marta Oh Marta Es mi madre Y Superman en una gran inteligencia Dice Oh Tienes una madre Que se llama Marta Yo también tenía una madre Que se llamaba Marta Colegones Colegones al momento Inmediatamente Se acaba la enemistad De un año y medio De Batman contra Superman Únicamente porque Superman ha dicho La palabra mágica Marta Que parece que Desactiva a Superman Y todo su odio Razón 9 La escena de la lanza A ver Posiblemente sea una escena Tan 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 mala Que te pueda joder La peli entera Porque es que parece Una escena De niño pequeño De primaria Como hemos dicho antes Tenemos a Batman Con una maravillosa Lanza de Kriptonita Que después de la pelea En la que se han hecho Colegones Superman y Batman Pues la deja tirada Por ahí Entonces Lois Que pasaba por ahí Literalmente Coge la lanza Y la tira Para que nadie La tenga Muy bien Lois Para una cosa Que hace Si es una puta mierda Pasado el rato Aproximadamente Como dos minutos De película Batman decide que Para eliminar La monstruosidad Que Lex ha creado Lo único que puede Destruirla Es esa lanza Que tiene Entonces decide ir a por ella Aunque ahí jamás llega Batman Pasa del tema Pero Lois Dice Hombre Si esa cosa Que acabo de tirar Era interesante Voy a por ella Cosas pasan Por supuesto No consigue la lanza Superman tiene que Volver a rescatarla Una vez más Creo que llevan Tres o cuatro veces En toda la película Rescata a Lois La deja en el agua En la tierra La deja en la tierra Y Lois ahí Y Superman le ve La cara Y dice No tranquila Hija No te me ahogues Otra vez Ya voy yo A por la lanza De Kriptonita Superman Que cortito eres Hijo La escena siguiente Creo que hay un en medio Pero viene a ser Un par de minutos después Superman flota Inconsciente en el agua Ahogado Porque es muy listo Y a pesar de que Sabe que la Kriptonita Le deja hecho polvo Va a por ella Así que acto seguido Tenemos a Lois Rescatando a Superman Del agua Yendo una tercera vez A por la lanza Y cogiéndola Bien Si la escena Ya era bastante estúpida Lo siguiente es todavía peor Porque Superman Prácticamente muerto Por la Kriptonita Y no se le ocurre Otra cosa que decir No Cojo yo la lanza Y me encargo A por la monstruosidad Que ha creado Lex Sí señor Eso sí Superman volando Porque aquí la Kriptonita Le tapa lo que quiere Le deja inconsciente en el agua Pero volar vuela Y además a una velocidad Bastante decente Señor Zack Snyder Deberías informarte un poco O al menos ser coherente Con los poderes Que tú mismo Le has dado a Superman Y razón 10 Referencias a los cómics A ver Una de las cosas Que más he escuchado De la gente Que intenta defender la película Es que tiene grandes referencias A los cómics Tiene referencias Por todos los sitios No No A ver Amantes de los cómics Que no habéis leído Ningún cómic nunca ¿Cuál es el cómic Más conocido de Superman? Posiblemente La muerte de Superman Sí señor ¿Cuál es el cómic De Batman Más conocido de Batman? Posiblemente El regreso del caballero oscuro Muy bien Ahí acaban Todas las referencias A los cómics Que puedas encontrar En esta película Porque además Son referencias Muy mal interpretadas La única referencia Que hay de la muerte de Superman Es que Superman muere Spoiler Superman muere al final Y muere por un monstruo Que al que llaman Doomsday Pero es que en el cómic Superman muere Defendiendo Toda Metrópolis De un monstruo Imparable Para evitar Que mate más gente No como en esta película En la que a pesar De que digan Que el barrio Está vacío Nadie puede vaciar Un barrio entero En dos minutos Ahí ha muerto Muchísima gente Han vaciado Medio filo ¿Vale? Y luego La referencia De caballero oscuro Por supuesto Es la gran pelea De Batman y Superman Pero es que Batman y Superman Se han peleado En cientos de cómics Y esa pelea Tiene un contexto Muy concreto El contexto De la pelea De Batman Contra Superman En el caballero oscuro Es un Superman Corporativo Que trabaja Para el gobierno Que le mandan A por Batman Porque es un peligro Para la sociedad Y es una pelea En la que Superman No puede ganar Porque Batman Las tiene todas con él Quizás como en esta película Pero aún así Todo el contexto Alrededor de la pelea No se parece en absoluto De hecho El Batman Que aparece en el caballero oscuro No se parece a este Batman Aunque la gente diga que sí Es un Batman quemado Por supuesto Pero es que es un Batman Físicamente hecho polvo Un Batman completamente Amargado de la vida O sea No es este Batman Este Batfleck Que la verdad Que no lo hace nada mal Que vale Puede ser más brutal Y más directo Que otros Batman Que han interpretado en el cine Pero no es el Batman El caballero oscuro Por otro lado Tenemos referencias a Vale Sale Aquaman Sale Wonder Woman Sale Flash Sale Cyborg Ahí acaban las referencias Quizás la mejor referencia Que hay en toda la película Es la aparición de Cyborg Que es la aparición De la última versión de Cyborg En los cómics En el que le juntan Una caja madre De Acropolis En el pecho Y crean un Cyborg con él Bueno Esto ha sido todo por hoy Esperemos que os haya gustado Y bueno Si os ha gustado Dadle al like Por algún lado por aquí Y suscribíos Que está muy bien